Hola a todo el mundo, hoy os traigo un juego de la editorial Playte, que se llama Stubborn Mules de Harmut Komerel, ilustrado por Hewell Nam y Wanjim Hill. Un juego de 8 años adelante, 2 a 5 jugadores y partidas de unos 20 minutillos. Vemos qué es lo que tiene. Tiene un tablero con un camino. Tenemos las instrucciones en alemán, inglés y coreano y unos peones a los que le he tenido que poner pegatinas. Para que lo sepáis que hay que ponerle pegatinas a estas cosas y una bolsa de silice. Tenemos tres dados de seis caras con colorines. Tenemos a los pastores de mulas, que son los sanchos, los tres sanchos que tenemos aquí. Tenemos a este en morado, este en azul y este en verde. Y tenemos las mulas en amarillo, en verde, en rojo, en naranja y en azul. Son así de monas, muy bonitas ellas. También hay que ponerle las pegatinas. Son unas telas. Así que nada, voy a preparar esto y explico cómo se juega. Muy bien, pues la preparación va a depender del número de jugadores que seamos. A dos jugadores se van a usar las mulas roja, naranja y amarilla. A dos jugadores se juegan estas mulas y el azul y el morado. Vamos a jugar esto y esto. Esto sería a dos jugadores. Se juegan siempre con los tres dados y esto no entraría en juego. A tres jugadores sería el rojo, naranja, amarillo y todos los pastores serían estos. Y a cinco jugadores se jugaría con todo. Se jugaría todo así. Las cinco mulas y los tres. El turno es tan sencillo como colocar todas las mulas aquí. Se colocan todos en la salida. Digamos que están ahí abajo, que no se ven. Estos están todos abajo. Cada jugador tiene que tener claro cuál es su color porque aquí vamos a menear todos los jugadores de todos. Muy bien. ¿Y quién va a ganar? Aquí podemos ganar de dos maneras, pero lo explicaré luego. Lo que vamos a hacer en el turno es hacer una tirada inicial. Hacemos una tirada inicial y ahora el jugador que empieza va a decidir si se queda un dado y relanza estos dos, si se queda dos dados y relanza este o si les relanza los tres. Haríamos esta tirada. Vamos a hacer que hemos hecho esta tirada y tenemos esto. Pues por cada color elegimos un peón de este color y lo vamos a lanzar un espacio. Pues yo digo que quiero avanzar el sancho verde, el pastor, la mula amarilla y quiero avanzar la mula roja. Le toca al siguiente jugador. No cogemos los dados y los lanzamos, sino que le pasamos esta tirada como os he dicho. Entonces el jugador, el siguiente jugador, va a decidir. Dice, pues mira, como yo soy el amarillo, me interesa quedarme este dado y voy a tirar estos dos. Y tira estos dos. Pues ahora ha salido esta tirada. Bueno, pues avanza un amarillo, uno rojo y uno azul. O sea, el azul entra en escena, el rojo avanza y el amarillo avanza. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si hubiesen salido...? Ahora, en la siguiente tirada sacamos dos amarillos. Con dos amarillos tiramos uno hacia atrás. Así que la mula tira uno hacia atrás. ¿Y qué pasa si salen tres amarillos? Tres de un color, vamos. Que avanza tres. ¿Vale? Uno, avanza hacia delante. Dos, uno para atrás. Y tres, tres hacia delante. Ahora, vamos a poner que la partida está avanzada, está así. Y cualquier peón, cualquier peón, ha llegado aquí. En el momento un peón llega allí, todos se dan la vuelta. ¿Vale? Esto es un poco complicado a la hora de estos, porque tienen doble cara. ¿Vale? Pero si lo ponéis tumbado, mejor. Para hacer así. Y las mulas, de cara. Entonces, si están así, todas de cara, lo que se haría es, pues eso, si esto está así, pues darle la vuelta a los que estén todos. ¿Vale? Y ahora, la meta está aquí. ¿Vale? El objetivo es llegar aquí. Muy bien. ¿Y quién va a ganar? Pues hay dos formas de ganar en este juego. Una, si solo queda una mula, pero no hay pastores. No hay pastores en el juego. La última mula que entre es quien gana. La última mula que entre por aquí. ¿Vale? Digamos que avanzamos y sacamos todas. Pues si solo queda una, pues esa es quien va a ganar. Eso está claro. La otra forma que tenemos de ganar es si solo quedan los pastores en el tablero. Entonces, sale esta mula, sale esta. En el momento salga la última mula, la primera mula que salió es la que gana. Siempre y cuando solo queden pastores en el tablero. ¿Vale? Una mula, empezamos a sacar dobles amarillos, la mula para atrás. Esto tira, esto tira, esto tira, pues ganará esta. Porque no hay pastores, entonces gana la última. Pero si quedan pastores, va a ganar, pues eso, la primera que haya salido. En partidas a dos jugadores, la primera condición de victoria que os he dicho. ¿Vale? Que si solo queda una mula. Hay mulas neutrales, entonces la que no salga, ¿vale? Pues esa no es. Sería la del jugador. Y ya estaría todo. Esto ha sido Stubborn Mules, que son mulas tercas. Como habéis visto, un juego muy sencillo. La verdad es que de estos de tirar dados, creo que es el que más me ha gustado. Estaba el Moon Leap, estaba el Gouda Gouda, los ratoncitos, que habéis visto también aquí en el canal. Pero desde luego este es el que más me ha gustado. Ya por el hecho de que tenemos dos formas de ganar, no solo una. Y tenemos esa decisión tanto de los dados, sobre todo de los dados, como de qué toques vas a mover. Porque tú puedes, como veis, tenemos dos coincidencias, en el verde y en el azul. Entonces ahí podemos jugar un poquito a la hora de que queremos que suba, que baje, el pastor o la mula. Con el hecho de los dobles colores. Tiene ahí un poquito de forzar la suerte a la hora de tirar los dados, ¿veis? Pues aquí en este caso, ¿qué eliges que tire para atrás? ¿La mula o el pastor? Depende de lo que quede, depende de cada jugador. Cada partida es una aventura diferente, ¿vale? Ya os lo digo, que es un cachondeo. Entonces, un juego muy recomendable, la verdad. Si os podéis hacer con él, os dejo en la descripción del vídeo, como siempre, donde lo podéis conseguir. Lo podéis preordenar para Essen del 24. Si estáis viendo este vídeo a posterior de Essen y no conocéis a nadie que vaya allí, pues lo podéis escribir en un correo al que os pongo en la descripción. Le podéis escribir, oye, me interesa este juego, vengo de parte de tal, mía. Y le decís, oye, me interesan estos juegos y ya está. Así que nada, no me enrollo más. Esto ha sido Stubborn Mules, un juego muy chulo de 2 a 5 jugadores. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.